que Dios me le bendiga bienvenidos todos a este disipulados en el nombre del Señor Jesucristo contento de que ustedes estén aquí con nosotros y poder participar de esta bendición Jesucristo dijo y hace discípulo a todas las naciones y eso es lo que estamos tratando de hacer cumplir lo que está escrito en la Sagrada Escritura contento de que estén los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, esos hermanos y hermanas, los matrimonios, los que están en sus hogares a todos ustedes en el nombre del Señor bienvenido, a todos los que están a través de Radio Luz 102.1 FM y las emisoras que están retransmitiendo que el Señor les bendiga también a través de Luz TV Internacional y las televisoras que también retransmiten este disipulado y todos los que están a través de Luz TV 7 por YouTube a través de las redes sociales que el Señor me le bendiga y les guarde esperando que estén pendiente a esta bendición en el nombre del Señor Jesucristo y tengo a mi lado a mi amada esposa Marlene que les va a saludar a todos ustedes también. Adelante Marlene. Dios me los bendiga, Dios les guarde igualmente que ustedes siempre están en espera, yo sé que ustedes están al pie del cañón esperando que les trae el Señor hoy para echarlos en el baúl pero no de los recuerdos, acuérdense que están todas las perlas preciosas. Y muchas gracias en ese baúl donde usted guarda las mejores cosas y a donde usted lo va a guardar en su corazón porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ahora nos vamos en el nombre del Señor Jesucristo con el saludo de la persona que tenemos invitada hoy. Hoy tenemos a una dama, a una pastora, esposa de un pastor en Barcelona, Estado Anzuategui, Venezuela. Es nuestra hermana Noemí de Campo. Ella le va a saludar a todos ustedes. Adelante hermana Noemí. Dios le bendiga al pastor Emilio, a su amada esposa, a la pastora Marlene de Pérez. Saludos también a nuestro hermano pastor Jaime Iván Puerta, a su amada esposa, la pastora Olfa de Banks, quien habla la pastora Noemí de Campos desde la Misión 11 de Barcelona, Estado Anzuategui. Para mí es una honra, un privilegio de ser partícipe de este discipulado. Saludos a todos aquellos que están conectados en las redes sociales, esperando que esta tarde saquemos el mejor provecho de cada enseñanza. Adelante, pastor Emilio. Muchísimas gracias, hermana Noemí. Que el Señor los bendiga. Verdaderamente nos sentimos contentos de que usted esté en este discipulado compartiendo esta bendición para muchos que ven y escuchan este programa para la gloria y honra del Señor. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago. Búsquese el libro de Santiago capítulo 4, versos 15 y versos 16. Y mi esposa va a tomar lectura de esta palabra en el nombre del Señor. Adelante, Marlene. Santiago 4, versos 15 y versos 16. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, versos 15 y versos 16. Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias por el privilegio de leer tu palabra y de poderla escuchar con la palabra en los labios de tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que dice la Biblia que el que es de Dios, la palabra de Dios. Oye, preste mucha atención a esta reflexión de la palabra que será de mucha bendición para usted. Tome nota. Papel, lápiz o cuaderno o donde usted está tomando nota. Escriba para que quede ahí anotado todo y mañana lo pueda repasar o a los días lo puede repasar y volver a recordar lo que Dios le dijo hoy a usted. Vamos a pedirle a nuestra invitada, nuestra hermana pastora Noemí de Campo. Adelante, hermano Noemí, con la reflexión de la palabra de Dios. El tema es la victoria. Es importante entender que debemos de vivir el presente, es decir, el día de hoy. Si Dios por su misericordia nos permitió vivir y ver este día, debemos de tomarle en cuenta, honrarle, agradarle, esforzarnos en hacer su voluntad y vivir en santidad. Esa sería nuestra gran victoria. El día de mañana nadie lo ha visto. No es malo hacer planes para el futuro, pero debemos de estar claros que el futuro está en las manos de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que planifiquemos para el mañana, debemos de ponerlo en las manos de Dios. Y si es la voluntad de Dios que eso se haga, se hará. Adelante, pastor Emilio. Gracias, pastora Noemí, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por esa palabra, esperando de que ninguno podemos actarnos al día de mañana, porque no sabemos qué vendrá mañana. ¿Qué viene mañana? No lo sabemos, no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. No nos actemos de las cosas que vendrán. Vamos a vivir el cada día con Cristo. Eso sí, cada día con Jesucristo. Muy bien, siempre nos hacen una pregunta. Hermano, queremos preguntarle todo esto. ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué dice de esto? Bueno, hoy tenemos otra pregunta en el nombre del Señor que nos la van a hacer y se la vamos a responder conforme a las Escrituras. Adelante con la pregunta. Hola, Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Por qué hay que confesar nuestros pecados a Dios si Dios lo conoce todo? Ah, que Dios bendiga a esta jovencita, que el Señor la bendiga. ¿Y por qué tenemos que confesar nuestros pecados si Dios lo sabe todo? Bueno, ya le vamos a responder. No se preocupe, hija, que le vamos a responder a usted y a todos los que están en este discipulado. Esté pendiente, tenga lápiz, papel o cuaderno o donde usted está anotando en el nombre del Señor porque en breve le vamos a responder. Después de este corte le responderemos. Ya regresamos. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas con el Pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV, son de gozo. Qué bonito es compartir la Palabra de Dios en Los Madudinos. Con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por Luz TV, buenas historias. Más bendición. En los fines de semana, las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV, buena música, más bendición. Más que agradecida. Tienes, vendrón. Tienes, vendrón. Tienes y мой freevisor. ¡Gracias por ver el video! Ahora, oiga esto, para todos aquellos que están tomando notas y que están escribiendo para luego repasar, estamos en los siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Siete pasos, anote siete pasos para andar con Cristo cada día en victoria. Y hoy vamos a tener el capítulo cuatro, paso número cuatro. ¿De dónde está esto? En las joyas luz del mundo de la obra evangélica para la gloria de Dios. Esta obra que se levantó hace muchos años y que la fundó después de Dios el pastor Jaime Vans Puerta. Entonces Marlene va a leer el cuarto paso. Adelante Marlene. Proverbios 28, 13, parte B. Muy bien, aquí está la respuesta a la pregunta que me hizo esta jovencita y para todos los que están pendientes de este programa. Pero vamos a pedirle a nuestra invitada, nuestra hermana Noemi de Campo, para que ella dé la explicación de este paso número cuatro. Adelante pastora. El creyente que quiere andar con Cristo en victoria debe de apartarse de sus pecados y no practicarlos más. Por ejemplo, el que hurtaba no hurte más. Nuestro Dios es un Dios de misericordia y está dispuesto a pergonar todos los pecados que nosotros hayamos cometido. Pero el hombre debe de confesar y apartarse de ello. Por ejemplo, el que engañaba a su esposa ya no lo haga más y así viceversa. Adelante pastora. Sí, señor, el que está en Cristo nueva criatura es. Si usted quiere, oiga en este momento usted, si usted quiere que el Señor perdone sus pecados, tiene que confesarlo. Porque si usted confiesa sus pecados, usted alcanza la misericordia de nuestro Padre Celestial. Alcanza la misericordia. La pregunta era que si, porque debo confesar mis pecados si Dios lo sabe todo. Sí, Él lo sabe todo. Pero debe confesar y nosotros confesar nuestro pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Seguimos entonces con el próximo paso, que es el paso número 5. Adelante Marlene con la lectura. Paso 5, pida perdón por sus pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Salmo 103, 3. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 18. Muchas gracias, Marlene. Entonces seguimos aquí con nuestra invitada, nuestra hermana Noemí de Campo, para dar la explicación del quinto paso para andar, andar con Cristo cada día en victoria. Hermana Noemí, adelante con la explicación. El creyente debe tener la convicción de que cuando él pide perdón por sus pecados, Dios le perdona, sea cual sea el pecado que se haya cometido. Dios en su amor y misericordia está dispuesto a perdonarlo. Nuestro Dios tiene poder para cambiar, transformar al hombre cualquiera que sea la condición del mismo. Adelante, Pastor Emilio. Muy bien, gracias, Pastora, en el nombre del Señor. Nuestro Dios es un Dios de mucho perdón, de mucha misericordia. Eso sí, tenemos que confesar nuestros pecados y estamos seguros de que él nos va a perdonar, de que él va a perdonar nuestros pecados. Y aunque fuere, mire, no importa el color del pecado. El pecado tiene un solo color, pero él es justo, él es misericordioso y dispuesto a perdonar nuestro pecado. Él está dispuesto de que ustedes y yo, todos nosotros, porque todos somos pecadores y necesitamos del Señor, él está dispuesto a perdonar, pero él está esperando de que usted y yo le digamos, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados y él, cuando venimos a él, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Muy bien, gracias, hermano Noemí. Y vamos ahora con el paso número seis. Adelante, Marlene, con la lectura. Consagre su vida entera a Cristo. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10.32 Mas vosotros sois linaje escogido para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Amén. Muchas gracias, Marlene. Ahora nos vamos con la explicación de este paso en el nombre del Señor y vamos a pedirle a la hermana Noemí de Campo, pastora allá en Barcelona, Estado Anzuategui, Venezuela. Adelante, pastora. Una vez que hemos alcanzado el perdón de Dios, tenemos el llamado de consagrar nuestra vida entera a Cristo y entender que ya no somos cualquier hombre o mujer en esta tierra. somos linaje escogido por Dios. Adelante, pastora. Adelante, pastora. Adelante, pastora. Adelante, pastora. Gracias, hermana. Importantísimo que ustedes y yo estemos consagrados a él. Ustedes y yo nos podemos consagrar a él, dedicarnos a él cada día más y más para Dios. Así que consagrese o consagrémonos a Dios y será de mucha bendición. Experimente esa bendición. Oh, gloria a Dios. Y cuando ustedes y yo lo experimentamos, es de mucha bendición para ti, para mí, para nuestra esposa, nuestros hijos, para los que nos rodean. Vamos a consagrarnos al Padre Celestial. Ahora nos vamos con el paso número siete. Vamos con el paso número siete y le doy el pase a mi esposa para que le dé lectura. Adelante, Marlene. El paso número siete dice, crea que Dios le salva por su gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Gracias, Marlene, en el nombre del Señor. Ahora le doy el pase a la pastora Noemí para la explicación del paso número siete. Adelante, pastora. El creyente debe tener presente que la salvación no se compra ni se obtiene con dinero, ni que hagamos buenas obras. La Biblia dice claramente, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Para mí fue un honor de haber participado en este discipulado. Que Dios le bendiga, pastor Emilio, por tomarme en cuenta. Que Dios le bendiga. Gracias, pastor. En el nombre del Señor. Ahí dice, por gracia soy salvo. Qué cosa tan grande hizo el Padre Celestial, eso sí, por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No somos salvos por las obras. Oiga esto. No que yo doy esto, yo hago el esto, yo hago el otro. Por las obras nadie se salvará. Solamente por la gracia de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre y la mujer, todos, todos, el niño y el adolescente alcanzamos la salvación. Por gracia, esto es la pura gracia de Dios, la pura misericordia que nos ha alcanzado. Así que todos ustedes y todos los que estamos aquí en este discipulado, recordemos, no es por los años que tengamos y el tiempo que tengamos, es por la gracia y la misericordia de Dios que ustedes y yo todos somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermana Noemí, por estar con nosotros y por haber compartido este discipulado. Gracias, gracias en el nombre del Señor. Ahora, a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra por todo lo que Dios ha venido haciendo a través de este programa El Discipulado en el nombre del Señor. Queremos invitarle a todos ustedes para que comente. ¿A dónde va a comentar? LuzTV7 por YouTube. Usted puede hacer un comentario y dice, hermano, yo estoy aquí, aquí en esta ciudad de Venezuela, aquí estoy, en este estado. Ah, pero si usted está fuera de nuestro país, Venezuela, está en cualquier otro país, usted nos comenta y dice, hermano, yo estoy viendo El Discipulado todos los días a través de YouTube, a través de LuzTV7 YouTube, y aquí estoy en este país. Y estoy recibiendo la bendición de Dios, pero tiene que mandar su comentario, porque si usted no lo manda, ¿qué vamos a saber nosotros? ¿Qué vamos a saber si usted nos está viendo o no? Comenten el nombre del Señor Jesucristo, y eso será para nosotros una alegría, un gozo de saber que ustedes están pendientes de este Discipulado en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos, Marlene, unos comentarios. Vamos a ver qué dicen estos comentarios, Marlene. Adelante con el primer comentario. Norkeli Rodríguez, Dios les bendiga, Dios les guarde, estamos conectados desde Chivacoa, misión número 7, Pastor José Rojas y Gray, excelente Discipulado, gloria a Dios. Amén, que Dios te bendiga, hermana Rodríguez, Norkeli Rodríguez, que Dios le bendiga, en Chivacoa, Estado de Aracuy, Venezuela, que Dios le bendiga, en el nombre del Señor y del Pastor José Rojas, que el Señor le bendiga. Adelante con el otro comentario. Alejandro Sequera, saludos, Pastor, desde el Tocuyo, misión 17. Hermano Alejandro Sequera, que el Señor te bendiga, este es desde el Tocuyo, Estado Lara, Venezuela, que el Señor le bendiga. Alba Villegas, saludos y bendiciones para nuestro Pastor Emilio y su amada, esposa desde la Misión Varina 25, Conectado, aprendiendo para enseñar. Y que Dios le bendiga a la gente de Varina, allá de la Misión Número 25 de Varina, que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Contento de saber que ustedes están conectados en el nombre del Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté en vuestros corazones, en el nombre del Señor y hoy, hoy vamos a hacer, antes de despedirnos, antes, póngase la mano donde está la enfermedad, póngase la mano ahí. Vamos a hacer una oración rapidito aquí, en el nombre del Señor, a donde usted tiene la enfermedad, se va a poner la mano. Repitan conmigo esta oración, digan conmigo, Padre Nuestro, en esta hora, te doy gracias por Jesucristo, que dio su vida en la Cruz del Calvario, por mis pecados. Gracias Dios mío, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario. Y por las heridas de Cristo, estoy sano, he recibido el milagro, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, crea que el Señor les sanó, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y el de siempre. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Entonces, estamos llegando al final de este programa, el discipulado, en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que no se desconecte nunca, esté pendiente todos los días para recibir la palabra de Dios, recibir las escrituras en el nombre del Señor a través de estas personas que nos hablan siempre la palabra. Bueno, el Pastor Puerta dijo, mire, yo me voy a volver invisible, me voy a volver invisible, y el Pastor Puerta se volvió invisible, Marlene. Y entonces se volvió invisible, y aparecí yo con Marlene aquí, Marlene y yo, y yo y Marlene. Ah, pues. Muy bien, ahora él se volvió invisible, y nosotros también nos volvemos invisibles. Para que él aparezca. Para que aparezca el Pastor. Hermano Puertas, volví a la iglesia después de haber estado mucho tiempo alejada de Dios, pero me he apartado del pecado. Tengo que confesar mis pecados a los pastores. Ya lo confesaste a Dios. Y llegar a la iglesia con el saco de inmundicia que practicaste en el tiempo antiguo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pediste perdón a Dios, te reconciliaste con Dios, el Señor te ha recibido. Bienvenida a casa, bienvenida al hogar, en el nombre del Señor. Da frutos de arrepentimiento. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.